La mamá de Luca atacó a su pareja por la cantidad de pelos que tenía en el pecho. A Mika Biciconte le gustan las bromas familiares, y, esta vez le tocó el turno de sufrirlas a Fabián Poroto Cubero, que fue el destinatario de una de ellas. La mamita hizo humor con el pelo que su pareja tenía en el pecho. Desde su cuenta de Instagram, Mika compartió una humorada que tuvo como protagonista al papá de su hijo Luca, y a una de las hijas del ex-deportista con Nicole Neumann. Biciconte mostró la imagen de una foto vieja de Fabián con dos amigos donde se los ve posando juntos en una pileta con la mitad del cuerpo al descubierto. Mika enfatizó en uno de los rasgos de la cara de uno de sus amistades, y luego, cuando pidió la aprobación de Cubero sobre su comentario, se dirigió a él. «Amor, ¿qué le pasó al bocón?», preguntó la mamá de un baroncito de tres meses con la cámara del celu prendida para hacer el videito que luego posteó en sus redes sociales. «Ah, viste lo que es», le respondió Cubero. Y en ese momento le tocó el turno a él, «bueno, para, y vos». El hombre pelo, definió Mika, sobre la etapa en la que se hizo esa postal, y Fabián era un hombre con gran porcentaje del pecho cubierto por pelo. Menos mal que el poroto lo tomó a gracia y no se enojó. El hombre pelo, definió Mika, sobre la etapa en la que se hizo esa postal. El hombre pelo, definió Mika, sobre la etapa en la que se hizo esa postal. El hombre pelo, definió Mika, sobre la etapa en la que se hizo esa postal. El hombre pelo, definió Mika, sobre la etapa en la que se hizo esa postal. Gracias.